muy buenas a todos aquí adolfo ruiz calleja en un nuevo podcast del blog numismático en este caso voy a hablar de los denarios del tributo unos denarios de tiberio que son generalmente conocidos así tener es el tributo o tribute pennies en inglés hay que decir que este podcast se basa en un texto que un artículo adjunto como siempre que ahí tienen dos coautores agustín fidalgo y yo hemos dedicado este este artículo porque el día 16 de abril de 2024 jesús vico organiza una subasta online una subasta que bueno pues da un repaso a la historia de la numismática española y en esta subasta hay bastante moneda ibérica bastante moneda romana incluyendo tres denarios de tiberio de estos que vamos a hablar y luego hay bastantes monedas españolas sobre todo de cecas peninsulares estoy seguro que os llamarán la atención los reales de 8 bueno pues sin más introducción vámonos con estas monedas de tiberio y antes de nada habría que hablar un poquito de cómo eran estas acuñaciones de tiberio porque bueno tiberio ya sabemos que es el segundo de los emperadores el primero fue augusto que reestructuró toda todo el estado el estado romano y esto lo hizo un poco bueno pues siendo un gran político siendo un buen militar y sabiendo también lidiar bien con el senado bueno pues una de las cosas que hizo para no depender demasiado del senado fue abrir multitud de cecas sabéis que se vieron muchísimas cecas hispanoromanas en la península ibérica por ejemplo no bueno entonces lo que hizo es bueno pues la moneda de oro y de plata sólo que son metales preciosos se van a acuñar fuera de roma y esto porque lo hizo bueno pues para que el senado no pudiese controlar estas acuñaciones para que las tuviesen más lejos esto aquí será un caso bastante extraño en la historia porque generalmente el poderoso quiere tener la acuñación de moneda muy cerca para poderla controlar pero claro en este caso el más poderoso el más poderoso que era augusto tenía un senado de origen republicano y que estaba poniendo en duda cierta parte de su poder por eso lo que hizo fue bueno yo voy a descentralizar esta emisión monetaria de monedas de oro y de plata y de hecho acuñó una grandísima cantidad cuando falleció augusto había pues mucha moneda tanto de oro como de plata circulando por el imperio la numismática de tiberio o la producción monetaria mejor dicho pues sería más o menos una continuidad de la de augusto tanto a nivel metrológico como a nivel iconográfico en buena parte de ello también en esa idea de acuñar monedas fuera de roma claro pero no es continuidad en cuanto al volumen de emisiones de hecho tiberio acuñó muchísimas menos monedas que augusto y esto es lógico porque había mucha moneda circulante en roma entonces no había necesidad de acuñar nueva moneda y de hecho pues de tiberio hay bueno por relativamente pocas monedas especialmente de oro y platas a denarios y aureos pero de calígula y de claudio también hay muy pocas si lo comparamos con augusto por ejemplo o con o con reinados posteriores también se podría comparar pero bueno digamos que lo inmediatamente anterior sería augusto concretamente las monedas de plata de tiberio o sea los denarios de tiberio sólo se acuñaron en una ceca y esa era la ceca del lujdunum que es la actual y lyon una ciudad al sur de francia me imagino que bueno pues muchos de vosotros conozcáis si no la conocéis en cuanto podáis hice allí porque realmente merece la pena tiene un teatro magnífico y unos museos maravillosos la ciudad de lyon bueno pues se acuñaron ahí en lyon estas estos denarios y se acuñaron solamente de dos tipos fijaros que es un reinado muy largo y solamente se acuñaron dos tipos de denarios uno de ellos es muy raro muy muy raro es un tipo donde aparece en el reverso tiberio montado en una cuadriga el otro tipo es del que nos vamos a tratar en este podcast es un tipo muchísimo más común que se acuñó a lo largo de todo el reinado de tiberio en él aparece pues en el anverso el bono del emperador está pues con una con una corona de laurel y en el reverso aparece una figura femenina sentada con un centro esta figura femenina quién es bueno pues se ha relacionado con la paz con una alegoría a la paz y también se ha relacionado con libia con la madre de tiberio yo la verdad es que la mayor parte de los autores les he visto que la relacionaban con con libia pero bueno pues hay otros que dicen que es la paz bueno como se acuñó durante tantísimo tiempo fijaros tiberio reinó pues entre el año 14 y el año 37 después de cristo con lo cual bueno pues fue un periodo muy prolongado y durante todo este periodo se estuvieron acuñando estos denarios entonces es normal que vaya habiendo una pequeña evolución una evolución que se basa en detalles el roman imperial coins hablaba de tres grupos de monedas distintas hoy en día los estudiosos definen seis grupos de monedas distintas que esto de grupo bueno pues digamos que son cuños que guardan unas características comunes no y que bueno pues los estudios que han hecho que son estudios para dejarse los ojos hacen que estas agrupaciones de cuños se puedan secuenciar no se pueda ver qué tipo de cuños había en un momento qué tipos de cuños aparecen más tarde y demás es un trabajo realmente tedioso no se basan tanto en el estilo del busto porque eso es un poco más la pericia del grabador si no se basan en ciertos detalles como por ejemplo en las tintas de la corona de laurel y si son más cortas o más largas están cayendo sobre el hombro derecho si no y también en la forma de la silla del reverso no está esta alegoría femenina que está sentada en una silla bueno pues qué forma tiene esa silla y qué forma tiene el suelo donde reposa esa silla entonces bueno pues de esta manera han agrupado los cuños y bueno pues han hecho como digo seis tipos diferentes en la subasta de jesús vico tenemos tres denarios y bueno hay que decir que cada uno de ellos pertenece a un grupo distinto uno de ellos que esto que mejor conservado está pertenece al cuarto grupo que es el más común este se acuñó al aparecer desde los años 18 al 35 después de cristo luego hay otro del segundo tipo que es un tipo más raro que se acuñó entre los años 15 a 18 después de cristo y otro más que es un grupo 6 que se acuñó entre los años 36 y 37 después de cristo o sea que veis que bueno pues aparecen tres denarios y cada uno de un grupo y esto hay que decirlo que bueno pues hay que estudiárselo cada uno porque los comerciantes pues no lo suelen poner explícitamente no lo suelen tener en cuenta a qué grupo pertenece la moneda porque bueno pues al final la moneda romana es tremendamente compleja y cuando un coleccionista es experimentado siempre encuentra detalles siempre encuentra cositas que los comerciantes generalmente pues no tienen en cuenta para un comercio o sea comercialmente un denario de tiberio pues un denario de tiberio y ya está bueno entonces esto sería digamos como el denario de tiberio si lo hablaríamos de manera aséptica no como que esto fuese un denario más igual que si hablásemos de un denario de augusto o de un denario de calígula o lo que sea sin embargo este denario es bastante relevante por su trascendencia bíblica nada menos se le suele denominar el denario del tributo en castellano en inglés se le llama tribut penny y dice pero no hemos dicho que esto es un denario y no un penny que un penny es un penny y los penny que nos acuñaron hasta bueno sé cientos de años más tarde de la época de tiberio de la época de jesucristo pues sí efectivamente esto se debe a una mala traducción que hubo en la biblia del del rey jacobo con una traducción al inglés y luego esa traducción se o ese error pues se reprodujo en las siguientes traducciones de la de la biblia al inglés bueno hay que decir también que no es la el único error de traducción que tiene la biblia y que él bueno por los filólogos que lo estudian a fondo se dan cuenta de que las biblias que utilizamos los católicos o cualquier otro grupo cristiano pues tienen errores de traducción pero bueno pues con eso hay que lidiar entonces dicho esto vamos a lo que es el el denario del tributo el tema es que este denario no se menciona explícitamente en ningún lugar de la biblia no dicen es este el denario de tiberio acuñado en luctunum que tiene el reverso a una figura femenina no pero hay un pasaje muy muy famoso donde se habla de un denario que muy probablemente fuese este denario del tributo es un pasaje que está recogido en los tres evangelios sin ópticos es decir mateo marcos y lucas y es un pasaje bueno pues conocidísimo os lo voy a leer y voy a leer la versión de marcos aleatoriamente podría haber leído cualquiera de los otros dos marcos 12 del 13 al 17 pues alguien lo quiere echar un vistazo bueno lo leo enviaron a jesús a unos de los fariseos y del partido de herodes para sorprenderle en alguna palabra y acusarle estos fueron y le dijeron maestro sabemos que tú siempre dices la verdad sin dejarte llevar por lo que dice la gente porque no juzgas a los hombres por su apariencia tú enseñas a vivir como dios ordena estamos nosotros obligados a pagar impuestos al césar o no debemos o no debemos pagarlos pero jesús que conocía su hipocresía les dijo porque me tendéis trampas traedme un denario que lo vea se lo llevaron y jesús les dijo de quién es esta imagen y el nombre que escrito le contestaron del césar entonces jesús les dijo pues dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios esta respuesta los dejo admirados bueno esto que nos cuenta marcos es un pasaje tremendo a mí me parece uno de los pasajes del evangelio más contundentes y podríamos estar hablando horas y horas sobre él y discutiendo y debatiendo mil cosas porque el trasfondo es muy muy profundo pero bueno nos vamos a centrar exclusivamente en los aspectos numismáticos de este de este momento en el que le pusieron a prueba a jesús entonces vemos que el fariseo le está preguntando a jesús si es lícito o no pagar impuestos al césar no está diciendo pagar impuestos a roma sino al césar y esto es un detalle importante que tiene su trascendencia claro porque judea era una provincia imperial es decir era una provincia que dependía directamente del emperador por lo tanto los impuestos que se recaudaban todo lo recaudaban los publicanos que también se hablaba bastante de los publicanos en los evangelios no bueno pues estos publicanos recaudaban los impuestos y se lo daban al césar no iba al erario público sino que iba al fiscus caesaris o sea al fisco del césar al bolsillo del emperador y se acabó dicho en términos actuales sería como si los impuestos nuestros no fuesen para como dicen ahora para hospitales colegios y carreteras si no fuese directamente al bolsillo de pues no sé de pedro sánchez del rey o del que toque no sé de que queráis que fuese directamente al bolsillo de una persona por lo tanto estos fariseos veían el pago de impuestos como todavía mucho más pecaminoso de lo que se podría ver si bueno pues fuese unos impuestos dados a una especie de estado judío o no sé cómo decirlo claro aquí le están poniendo a jesús entre la espada y la pared porque si jesús dicen una respuesta afirmativa lo que estaba asumiendo es la soberanía del emperador romano sobre los judíos y sin embargo si dice que no pues los judíos en este caso los fariseos podrían ir a los romanos a decirles oye mira que este hombre es un agitador que está diciendo la gente que no paga impuestos pero bueno lo que hace jesús es bueno pues darles un fasca que todavía sigue resonando el fasca este no le dice vas a ver pero quién a quién está aquí aquí está el césar en ese denario entonces bueno pues esto hablando con el césar a mí a mí dejarme las cosas de dios no claro hay que entender esto que vamos es una respuesta me parece maravilloso y como digo con una profundidad enorme claro si está diciendo esto y está hablando de un denario que está representando al césar pues entonces claro el césar en el momento quién era pues era tiberio entonces es muy razonable que sea un denario de tiberio lo que le presentaron a jesús bueno pues sí tiene sentido claro si le presentaron un denario de tiberio y solamente hubo dos tipos que hemos dicho y uno de esos tipos es rarísimo y el otro es bastante común pues entonces es muy probable que el denario que le presentaron a jesús fuese un denario como estos que estamos viendo que tenga a tiberio en el anverso con esta corona laureada y en el reverso a esta mujer sentada y bueno pues es muy razonable pensar que esto fuese así sin embargo ha habido autores que esto lo han puesto en duda hay autores que argumentan que probablemente no le enseñasen un denario de tiberio sino que sería uno de césar o de augusto bueno para acaso para los romanos les iba a dar un poquito igual hombre de césar también son muy raros en los denarios que aparece el gusto de césar pero de augusto no sería bastante más probable que fuese de augusto que de julio césar también cabe preguntarse si los denarios de tiberio o los de augusto o los de césar circulaban por judea en esa época porque si eran monedas del imperio romano y eran monedas que podían circular por judea pero otra cosa es que circulasen por ahí claro también habrá quien diga bueno si es que la biblia te está diciendo que esto es un denario si te lo está diciendo la biblia y de hecho el manuscrito completo del nuevo testamento más antiguo que se conoce que es el códex vaticanus indica que es un denario pero claro el códex vaticanus no deja de ser un documento que también está traducido que también está transcrito con lo cual puede haber habido un error anterior o también puede ser que los evangelistas dijesen denario cuando querían decir moneda y efectivamente esto es lo que sospechan algunos autores a día de hoy porque estudiando tesorillos que se han descubierto por la zona lo que ven es que en época de jesús no se encuentran denarios imperiales o sea la moneda que circulaba por judea no era la moneda imperial hasta época de nerón en época de tiberio no había apenas moneda imperial en judea así que a lo mejor era una moneda pero y una moneda de plata pero esa moneda no era un denario entonces cuál podría ser esa otra moneda que sí circulaba por judea en época de jesús y que representase a tiberio para que le enseñasen esa moneda a jesús y jesús dijese quién es éste y fuese el emperador bueno pues habría algunos candidatos podría ser por ejemplo un didragma de cesarea es una ciudad que está en el centro de la península de anatolia no en la antigua capadocia también podría ser algún tetradragma sirio-fenicio bueno pues la época de la zona de siria que también representaban a tiberio e incluso bueno pues podría ser sécles de tiro que era sin ninguna duda la moneda de plata más común en judea en esa época y que bueno pues todo esto no fuese o todo esto del emperador bueno pues fuese de manera alegórica digamos no fuese algo que concretamente estuviese representado en la moneda el didragma de cesarea y los didragma sirio-fenicios sí que representaban específicamente al emperador igual que el denario de lugdunum bueno pues ahí tenemos esos candidatos a ver a nivel popular a nivel digamos de lo que dice la tradición y del conocimiento que tenemos más o menos todos los numismáticos siempre relacionamos este denario del tributo este denario de tiberio acuñado en lugdunum con este pasaje bíblico justamente por eso es un denario tan querido muchos coleccionistas que lo quieren tener e incluso gente que son gente bueno pues más o menos religiosa y que bueno pues por tener esa referencia a Cristo pues ellos quieren tener ese denario en su casa o en su colección lo cual es pues estupendo bueno a ver también para los muchos cristianos que me estén escuchando pues a ver hay que entender que estos evangelios son textos religiosos vale o sea la moneda que le enseñaron a Cristo eso es lo de menos lo importante es el mensaje teológico no es los detalles históricos o los detalles numismáticos que pueda haber en la escena sin embargo bueno pues a los coleccionistas nos gusta entretenernos con estas cosas yo estoy seguro que algunos de los que me habéis escuchado pues habéis aprendido alguna cosa tanto de aspectos digamos numismático teológicos no sé muy bien cómo decirlo y que algunos otros pues queréis tener este denario en vuestra colección bueno pues que sepáis que no es un denario muy raro y aparecen tres de ellos en la subasta de Jesús Vico ojo que digo que no es muy raro pero tampoco es un denario barato no es barato porque hay mucha mucha gente que lo quiere es un denario muy muy demandado bueno yo me despido no sin antes recomendaros que echéis un vistazo a la subasta de Jesús Vico el día 16 de abril de 2024 un saludo a todos y hasta pronto 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 un saludo a todos y hasta pronto